La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Gladys Jiménez, inauguró la oficina local en Puerto Jiménez, que brinda protección integral a los 3.055 niños, niñas y adolescentes, además de sus familias de los distritos de Jiménez, Sierpe y Bahía Draque. Si bien la oficina local inició funciones desde mayo de 2021, por la pandemia no se pudo hacer la inauguración formal. Hoy se conoció el trabajo de investigación, atención psicosocial, procesos administrativos y judiciales, además del desarrollo de proyectos socioeducativos realizados por el equipo profesional. Estamos muy contentos hoy de inaugurar la oficina de Puerto Jiménez, una oficina más que forma las 67 oficinas que tiene el Patronato Nacional de la Infancia y 7 en la región Brunca. Esperamos poder trabajar de manera articulada con las distintas instituciones y organizaciones que de hecho hoy nos acompañan en la inauguración y que son parte del Sistema Nacional de Protección que garantiza la prevención, la promoción, la garantía y defensa de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. Aprovecho para felicitar porque me enteré que el Cantón el día de hoy, proyecto de ley que intenta ser Cantón a Puerto Jiménez, recibió el primer debate por unanimidad, así que desearles muchísimos éxitos en las cuestiones y por ir a disposición de la institución, el Patronato Nacional de la Infancia, para generar acuerdos, alianzas estratégicas en favor de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Jiménez. Durante estos 10 meses se atendieron 323 denuncias por situaciones violatorias de derechos de 533 niñas, niños y adolescentes. Se brindó protección a 64 menores de edad, 10 en albergues y 54 en hogares de acogimiento familiar. Se han desarrollado academias de crianza, la Feria de Derechos en la Comunidad de Alto Laguna, talleres preventivos en escuelas y colegios y se cuenta con un subsistema local de protección donde participan el IMAS, la Fuerza Pública, la Cruz Roja, el Ministerio de Educación Pública, el Cencinay y la Junta de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Para este año 2022 se desarrollan academias de crianza en modalidad riesgo moderado y una en modalidad abierta en la Escuela de Boca Gallardo. Asimismo, se han mantenido las charlas preventivas en contra del bullying en la Escuela La Independencia La Palma y Saturnino Cedeño en Puerto Jiménez. Asimismo, en el Colegio Académico La Palma y el Colegio Técnico Profesional de Puerto Jiménez. Uno de los proyectos prioritarios para el 2022 es el Banco de Familias de Acogimiento Familiar que busca brindar a un niño, niña o adolescente una familia temporal idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones en donde se preserven, mejoren y fortalezcan los vínculos familiares, previniendo el abandono y procurando la inserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica. En la región brunca, el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con una erección regional y siete oficinas locales en Pérez, Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires, Cotobrus y Puerto Jiménez.